Ella quiere suavecito, despacito, tranquilito, vámonos pa'l piso Ella quiere duro contra el muro en lo oscuro, tiene sexo rudo Ya llegó la rocha y la muñeca de los party, la gatita fina como ella no lo party Una bella morenita con un lindo party, yo me vuelvo loco tocándole su booty Ya llegó la rocha y la muñeca de los party, la gatita fina como ella no lo party Una bella morenita con un lindo party, yo me vuelvo loco tocándole su booty Éxtasis en su boca la pone un poco loca, ella me grita duro quítame la ropa Uy yo me prendo de volada, sexo por la noche, sexo por la mañana Una, uno, le quito todita la ropita, dos, la viento directo a la camita Tres, pa'lante y pa' atrás, cuatro, me olvido de todo el mundo y le meto tra tra Se me antojan, me dan ganas de comerme ese culito, en el sofá, en la cama, en la cuna de mi primito Es que ella es una rochi, ten mucho cuidado por ahí, ya viene chochi Ya llegó la rocha y la muñeca de los party, la gatita fina como ella no lo party Una bella morenita con un lindo party, yo me vuelvo loco tocándole su booty Ya llegó la rocha y la muñeca de los party, la gatita fina como ella no lo party Una bella morenita con un lindo party, yo me vuelvo loco tocándole su booty Su cara angélica, clamufajea su pasión, su adicción, el sexo sin condón Ella le pasa el huelo a todos los del combo, le pega ahí porque era un susto pues yo se lo meto A uno se lo agarra y al otro se lo toca, no le sigue el juego porque ella se pone loca Una putipuerca como dijo Jamsha, pero que rica esta esa muchacha Una bitch y herni buscando una paleta, y yo con fantasías de comérmela completa Solo espera el viernes, es muy astuta, y no le interesa si le dicen put Saquen uno del bueno y ya saquen el alcohol, ya llegó la noche que ya empieza el descontrol Mucha gata fina bajando de ese coche, y ya vinieron el combo de la rochi Ya llegó la rochi y la muñeca de los paris, la gatita fina como ella no lo pari Una bella morenita con un lindo party, yo me vuelvo loco tocándole su booty Oye este es el mixtape, el cantante Black Toys Inc, EBF Records Ella quiere suavecito, despacito, tranquilito, vámonos pa'l piso Y de querer duro contra el muro en lo oscuro, y de sexo rudo Oye Pachu, dile a Tony y a Gama que se vayan por las rochis Que la noche apenas comienza, ok Oye, este Nery, el indiscutible Presentando algo de mi mixtape, ok Y ando con Black Toys, el juguete negro Raw, 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 J.A. BTI Studio Lo nuevo en la mixtape J.A.J.A., You know ¡No!